La jueza Alaya que lleva este caso ha imputado a Magdalena Álvarez, la exministra Magdalena Álvarez, en el juicio por los casos Eres. La instructora del caso implica en el fraude a la exministra de Fomento y ex consejera andaluza de Economía y Hacienda. La jueza Alaya imputa a Magdalena Álvarez, ex consejera andaluza y exministra de Fomento del gobierno de Zapatero por el caso de los Eres. No voy a decir por alusiones, Oscar, pero compartís partido. Una primera valoración de esta noticia, la exministra Magdalena Álvarez, repetimos, imputada por la jueza Alaya. Desconozco la imputación, pero acaba de saltar en estos momentos, pero volvemos a decir lo que siempre decimos en el Partido Socialista. La Junta de Andalucía es la que más está colaborando y la que denunció el caso de los Eres y todo aquel que haya cometido algún tipo de irregularidad, pues que pague por ella. Pero todo aquel que haya cometido algún tipo de irregularidad no tiene que servir esto, que es verdad que algunos, por lo que se ve, han cometido alguna, no tiene que servir esto de la caza todo lo que tenga que ver con el peso de los sindicatos porque puede interesar desde el punto de vista electoral. Al que comete irregularidades, cometa la mano en la caja, que se aplique la justicia y todo el peso de la ley, pero que no sirva determinados casos de determinadas personas para hacer una caza a otras personas del Partido Socialista. Yo creo que sí que había, perdón, perdón, disminuyendo la intervención de antes, yo lo que sí que creo y es donde quería incidir no caer en el caso concreto, sino yo lo que estaba denunciando es el sistema, el sistema como tal, es decir, un sistema en el cual los sindicatos se irrogan una prerrogativa, como si estuvieran hablando de administraciones públicas con acceso a las cuentas públicas y realmente sin un control. Lo que se está viendo es que no tienen control de ningún tipo en cuanto a las finanzas. Y rompamos una lanza por juezas valientes como la jueza Laia, que a pesar de la politización de la justicia, tienen la valentía prácticamente solas en muchas oportunidades de enfrentarse a casos de corrupción gravísimos, casos de corrupción gravísimos, sin contar con los medios y yo diría más sin contar con el apoyo de quien debería tener, que es el Consejo General del Poder Judicial, que está a otras cosas políticas. Los jueces, en una democracia, los jueces no tienen que ser ni valientes ni llaneros solitarios. En España necesitan ser más que valientes, necesitan ser héroes. Si yo te he dejado a ti hablar, te lo voy a repetir, los jueces no tienen que ser ni valientes ni llaneros solitarios, los jueces tienen que aplicar justicia, justicia y aplicar las leyes. Por tanto, es muy importante, con esta juez y con otros, ni valientes ni héroes. Pero gracias a jueces que aplican la ley, a pesar de las presiones, a pesar de las presiones, salen a la luz pública todo este tipo de asuntos. Ni valientes ni héroes, ni gracias nada. Es decir, los jueces tienen que hacer su trabajo, cumplir la ley y si alguien ha hecho algo, juzgarle y condenarle. Pero ni valientes ni llaneros solitarios, que cumplan la ley y gracias no, que hagan su trabajo, que para eso están pagándoles todos los españoles un sueldo para que sean jueces y llegaran su apoyo. La jueza Alaya sigue haciendo su trabajo, recordamos esa noticia, imputa a la exministra Magdalena Álvarez en esa causa que tiene abierto por los seres fraudulentos y donde ya ha imputado una veintena de cargos y excargos de la Junta de Andalucía y también ha imputado al exinterventor general Manuel Gómez Martínez, una información de Europa Press que cita fuentes del caso. Por lo tanto, serían dos nuevos imputados, Magdalena Álvarez, exministra de Fomento y el exinterventor Manuel Gómez Martínez. Y perdonadme por la asociación de ideas, pero qué mala suerte tienen los ministros de Fomento de Zapatero, porque recordemos que José Blanco también está imputado, en este caso por el caso Campeón. Bueno, yo tengo que... Hay más políticos imputados, debo decirlo, pero en este caso es que era el mismo ministerio, Carmelo. Me perdonadme la asociación. Yo primero que digo es que vaya por delante, que la jueza Alaya, yo quiero que lleve su investigación hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga. Y en eso estoy con Oscar, yo no creo que haya tenido especial dificultad para hacerlo. No sé de qué presiones estamos hablando, pero la presión... Hombre, se habla hasta de su vida privada. Pues por ejemplo... Hasta de su vida privada.